El tráfico ilegal de fauna silvestre es la comercialización ilícita de especies que son brutalmente extraídos de sus ambientes naturales. Su impacto en los ecosistemas es grave, atenta contra el patrimonio natural y genera un desequilibrio ambiental. Una minoría de animales víctimas de este delito tendrán como destino domicilios particulares en espacios de entretenimiento, como trofeos de caza, en centros de medicina tradicional o místicos o como ingredientes de platillos exóticos. Pero la mayoría de animales víctimas del tráfico ilegal tendrán como destino la muerte. Esto puede parar con tu ayuda. Tu denuncia es vital. En la cadena del tráfico ilegal, el último eslabón es el consumidor. No compres o adquieras fauna silvestre. Denuncia al 089 o 911.